Vamos a decir todo fuerte, pero que se escuche. Yo prometo Yo prometo No, no escucho. Yo prometo En esta Navidad Y en todas las Navidades No utilizar pólvora Yo lo prometo Yo prometo Yo prometo Yo prometo No recibir Pólvora a mis padres ni a ninguna persona lo prometo fuerte el aplauso para ustedes fuerte el aplauso no a la pólvora, apaga la pólvora siga la vida, apaga la pólvora enciende o sonrisas algo así de deprimir